¡Hola chicos! Bueno, ya estamos acá sin música porque, ya sabemos, no tenemos copi No tenemos música, pero sí, es, hubieron muchos regalitos, ya casi consigo Son cumprañeros, y es este de acá, no, no, este era el clásico Acá son cumprañeros Y son extraños, creo, eh, acá veo un regalo Escucha algo atrás mío, esa gata, y seguro se escuchará mejor que yo Pero es porque no tengo el micrófono ¿Dónde está, pichifú? ¿Dónde está, pichifú? Saludar a los, saludar a los suscriptores, pichifú Ya saben, ¿no? Mi gato Y también, y no saben cómo se llama mi gato, se llama Rafaela Sí, os pusimos ese nombre Rafaela, mi gato Pichifú ¿Puicifú? 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 ¿Puicifú ocultalea si ya estás ahí? ya porque va a estar creo pronto la única diferencia de este nuevo tipo de Sonic es este tipo capaz ya había un Taze clásico me fui me fui hasta creo que se hizo un regalito Sonic por suerte no vino con el regalo que habrá ahí este regalo? si wiii METAN a donde te fuiste? y como ven y si ven y si realmente tengo a METAN ahora lo descubren prueba Tango